TEMOR Incluso ardiendo entre las llamas Y a las diez cavernas del infierno Una energía que me corroía Incluso te oía gritando Al caer la noche El mar a las hechas Las penumbres cubren Todas heredas Y sigo ardiendo En la llama infernal Es un llamado DEMONIOS DEL MAR 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 DEMONIOS DEL MAR